Muy buenas cinefilas y cinefilos, por fin volvemos después de este parón que hemos tenido de 6 días, ¿no? Creo que han sido 6 días, 5, más o menos aproximadamente ha sido eso. Te dejo por aquí el vídeo informativo que hice el otro día por si no lo has visto, ¿vale? Para que lo veas y mis razones de por qué voy a subir 3 vídeos a la semana a partir de ahora. Y también decir que las noticias semanales, como no la he hecho esta semana, el viernes que viene serán noticias bisemanales, ¿vale? De dos semanas, de esta semana pasada y de esta que ha entrado ahora. Y bueno, vamos con la tercera parte, el tercer vídeo de mi top 100, ¿no? Y en esta ocasión es del 80 al 71. Si no has visto los dos vídeos anteriores, te los dejo por aquí también, ¿vale? Para que te los veas porque si no esto no tendría sentido. Así que, sin más dilación, ¡comenzamos! En el número 80 está 12 años de esclavitud, una película de 2013 dirigida por Steve McQueen y protagonizada por Chihue de Layo Ford y Lupita Nyong'o, entre otros. También sale Michael Fassbender, Brad Pitt, pero bueno, esos ya son roles secundarios. Esta es una película basada en hechos reales, totalmente basada en hechos reales, que trata sobre un hombre negro que es libre, bueno, libre porque todas las personas del mundo somos libres por naturaleza, pero bueno, por aquella época ya sabemos todos que, bueno, y este hombre tiene sus papeles, este hombre negro tiene sus papeles como de que es libre, y un día lo secuestran y lo ponen a recoger algodón de un campo, ¿no? a tratarlo como un perro, como se hacía antes. Y se ve la crudeza del personaje, ¿no? Como el personaje de Chihue de Layo Ford sufre, llora, piensa en su familia, mientras que a la vez está viendo como otras familias sufren. Él no era consciente de esto. Y la verdad es que es una película muy sufridora y muy buena, de verdad. Se me están poniendo los pelos de punta solo de de recordar esta maravillosa película. En el puesto número 79 vamos con Begin Again, otra película de 2013 dirigida por John Carney y protagonizada porque eran Nag Lee y Mark Ruffalo. Esta es una película que yo la verdad no me esperaba en absoluto que me fuera a gustar. La vi así por un poquito por los loles y la verdad es que sinceramente esta película resultó para mí la sorpresa de 2013, la total sorpresa de 2013 porque desde el guión, que es un guión un tanto distinto, trata sobre sobre una chica que llega a Nueva York acompañada de la mano de su novio que es un cantante profesional y su novio le pone los cuernos, ella se tiene que empezar a buscar la vida, empieza a cantar en bares, en la calle, lo acoge un amigo que es prácticamente un mendigo y se va viendo cómo va escalando en el mundillo este de la música que no sé hoy vocalizar y la verdad es que os la recomiendo mucho porque no es muy conocida y tiene actores de primera, guión de primera, así que por favor vedla si no la habéis visto todavía. En el puesto número 78 tenemos Monstruos University, otra película de 2013, este parece mi top de 2013, ¿no? Está dirigida por Dan Scallon y continúa las aventuras de estos dos queridos personajes de Monstruos S.A. que ya lo veréis más avanzado el top, que es una de mis películas favoritas de animación, Monstruos S.A. pero esta Monstruos University la verdad que es una precuela mucho más que digna, la verdad que se merece todos los halagos que yo le haga a esta película porque me crea mucha más empatía con los personajes y de verdad que pocas precuelas han hecho que me quede con un sabor de boca tan bueno como esta. En el puesto número 77 tenemos a El amanecer de los muertos, una película de 2004 dirigida por Zack Snyder y protagonizada por Sarah Polly y T. Burrell, entre otros. La verdad que esta es una película se podría decir que es un remake muy bien hecho porque es un remake de aquella tan antigüísima de 1940 y algo de César Romero que por cierto en Cat Despanse murió hace dos meses aproximadamente y de verdad esto es un clásico ya del cine post-apocalíptico. trata sobre un grupo de personas que se recluyen en un centro comercial cuando estalla el apocalipsis zómbico o como lo quiera decir cada uno. La verdad que me encanta como los personajes se van desarrollando también la tonalidad esta oscura que le pone Zack Snyder me gusta mucho. Generalmente Zack Snyder no me gusta demasiado como director pero en esta película en específico me gustó muchísimo. En el número 76 tenemos El libro de Ellie una cinta de 2010 dirigida por los hermanos Hoodges y protagonizada por Denzel Washington y Mila Kunis. Esta película es otra de otra película post-apocalíptica pero se podría también englobar en el género western porque se podría decir un hombre solitario que va por las carreteras creo que va si mal no recuerdo con dos espadas o dos katanas una especie de katanas y un revólver creo es que hace mucho que la vi y no la recuerdo con total claridad pero sí que recuerdo que el personaje lleva una biblia y es lo más valorado en ese mundo post-apocalíptico también la fotografía es una auténtica locura no sé quién hace esta fotografía pero me recuerda muchísimo a la de Emmanuel Lubezki que es mi director de fotografía favorito en toda la historia del cine la verdad que no sé si le ha hecho Lubezki pero vamos me jugaría una mano que le ha hecho Lubezki no me lo tengáis en cuenta no me voy a cortar la mano ¿vale? si no lo habéis visto os la recomiendo vamos de aquí a Portugal y de vuelta en el número 25 tenemos a El planeta de los simios una película de 1968 dirigida por Franklin Schnaffer y protagonizada por Charlton Heston bueno ¿qué voy a decir de esta película? todo el mundo la conoce hasta esa persona que no sabe nada de cine le pregunto sobre el planeta de los simios a mi hermana que tiene un año y medio y sabe lo que es el planeta de los simios todo el mundo sabe lo que es el planeta de los simios de verdad desde la actuación la dirección la fotografía la trama tan original que tuvo esta película que se hicieron creo que fueron cuatro secuelas después de esta del éxito que fue esta película y en aquella época no se hacían secuelas o sea era una época en la que no se hacían secuelas en ningún caso pero en ningún caso y después ya sí que vinieron las de Star Wars y tal empezaron con las secuelas pero en los años 60 nunca había una secuela nunca continuamos en el número 74 y vamos con Invisibles una cinta de 2014 dirigida por Owen Oren Moverman y protagonizada por Richard Gere esta es una película prácticamente sin guión pero que sin guión dice casi todo lo que tiene que decir tiene para los que no la hayáis visto va sobre un mendigo que es el personaje de Richard Gere que desde una perspectiva más humana de una cámara al hombro y Richard Gere caminando por la calle yendo a comedros sociales también en cámara oculta se va viendo y desarrollando la vida del personaje de Richard Gere y de las personas que están en su entorno obviamente también tiene una parte del guión y la verdad que esa parte del guión a mí en especial me funciona mucho me toca mucho lo que es la fibra sensible y a otras personas que son fans de Richard Gere no les terminó de gustar esta película pero claro no te vas a esperar un oficial y caballero o algo por el estilo o sea las mejores épocas de Richard Gere pasaron pero esta película en especial de verdad que me encanta y hablando de películas sentimentales vamos con el número 73 y hablando de películas sentimentales es el caso de En busca de la felicidad una película de 2006 dirigida por Gabriel Muccino y protagonizada por Will Smith y Jaden Smith como he dicho antes con el planeta de los simios hace falta escribir esta película de verdad es una película que cuando termina cuando termina lo que es el metraje está en la escena final te dan simplemente ganas de llorar yo que no soy de llorar en el cine esta película casi consigue que derrame un montón de lágrimas una lagrimilla siempre siempre cae porque aunque sepa como termina es que la he visto siete veces y siempre cae una lagrimilla siempre en el número 72 vamos con el indomable Will Hunting una película de 1997 dirigida por Gus Van Sant y protagonizada por Matt Damon y Robin Williams a quien se le otorgó el Oscar en esta película aunque yo pienso que se lo deberían de haber dado también se lo deberían de haber dado en esta y en el Club de los Poetas Muertos porque es mi película favorita de Robin Williams que por cierto también en paz descanse porque estamos hoy en modo nostálgico sinceramente esta película es mi película favorita del año 1997 y es mucho decir ya que en ese año se estrenó Titanic y es otra película que me gusta mucho pero esta en especial se ganó un puesto aquí por por las interpretaciones ya desde Matt Damon Robin Williams Ben Affleck que no me gusta nada Ben Affleck Casey Affleck que me encanta todo el guión cómo se va hilando cómo pasan de los personajes de Robin Williams y Matt Damon del odio al amor o sea amor paternofilial me refiero no penséis que son gays que no pasa nada por ser gays o sea cada cosa que digo la que hago más en fin os recomiendo muchísimo esta película en el número 71 vamos con Arrival o La Llegada una cinta de 2016 dirigida por Denis Villanue y protagonizada por Amy Adams y Jeremy Renner bueno una cinta que yo fui a ver al cine y la verdad no me esperaban nada de ella y hasta la hora y media fue así la película no me ofrecía nada no me no me aportaba nada nuevo en el género de extraterrestres o de thriller en sí mismo pero luego cuando esta película creo que dura dos horas justas pero cuando llega la última hora de película empieza a meterte y a meterte y a meterte y a meterte y te da por todos los lados esta película y no te suelta hasta que termina y te quedas es una de esas películas que te quedas pensando como cuatro horas después de que termine y siempre puedes seguir y puedes seguir pensando en esta película en tú qué harías cómo harías estas cosas o qué es lo que sucedió en esta paradoja temporal no lo sé la verdad esta película da para teorías infinitas prácticamente es como origen o interstellar también da para teorías infinitas aunque esta es muchísimo más compleja que interstellar por ejemplo y la verdad que simplemente es genial bueno cinéfilas y cinéfilos dime si te gusta esta sección y si te ha gustado este vídeo vale si te ha gustado dale like porque de verdad que me ayuda mucho a continuar porque últimamente es que no recibo apoyo tampoco de vosotros no hay reciprocidad y de verdad que me ha costado mucho confeccionar esta lista me cuesta mucho ahora entre semana ver películas hacer vídeos editarlos subirlos me cuesta muchísimo porque tengo muy pocas horas así que de verdad te pido más que nunca que me apoyes con un like y si ves mis vídeos habitualmente y no estás suscrito por favor te pido que te suscribas porque en las estadísticas de youtube me aparece que ven mis vídeos un 60% de no suscritos o sea si yo tengo 45 46 47 suscriptores un 60% son más de 65 suscriptores es impresionante la verdad y no sé que estáis esperando porque de verdad a mí me motiva a seguir sabéis saber que estáis ahí o que dejéis vuestro comentario como hacen otros usuarios vale así que no quiero hacer otro vídeo reflexivo porque ya lo hice que si queréis verlo lo tenéis aquí y nada cinéfilos y cinéfilas si te gusta el vídeo dale like suscríbete aquí abajo y hasta la próxima mañana todo aún no 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 a